Hola y buenas a todos, y en este video te muestro como conectar Soundbar Buzz Smart 900 a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que vamos a hacer es obviamente encender nuestro altavoz. Encendemos. Después de eso, en tu iPhone tienes que descargar la aplicación Boss Music. Y después de eso abrimos. En esta aplicación tienes que añadir una cuenta. Y cuando ya tienes añadido todo, pulsamos aquí en configurar nuevo producto. Y aquí tenemos que activar acción, bueno, pulsar altavoz inteligentes barra de sonido. Pulsamos. A ver. Bueno, aquí creo que no está encontrando nuestro dispositivo. Pues lo que tienes que hacer en tu mando es presionar al mismo tiempo este botón y este botón. Bueno, voy a dejar aquí el iPhone. Y presionamos este botón y este botón. Hasta que aparezca color naranja. Aquí como puedes ver aparecido color naranja. Y en nuestro iPhone tienes que ver Boss Smart Soundboard 900. Pulsamos aquí agregar. Pulsamos. Payer con Bluetooth. Emparajar con Bluetooth. A ver. Esperamos un poquito. Y bueno, aquí lo que tienes que hacer es conectarse a una red Wi-Fi. Y por ejemplo, aquí seleccionamos esta y aquí pegamos nuestra contraseña. Conectamos. Bueno. Aquí esperamos. Y bueno, aquí tienes que dar un nombre. Por ejemplo, donde quieres usar. En la sala de TV. En estudio, oficina. Por ejemplo, yo quiero usar en sala de TV. Pulsamos. Y aquí pulsamos guardar. Y bueno, aquí lo que tienes que hacer es simplemente configurar tu altavoz. Por ejemplo, permitir a otras. Bueno, agregar sala de TV. Por ejemplo, yo pulso no gracias. Pulsamos aquí siguiente. Y bueno, y aquí te parece que tienes que conectar el cable HDMI. Aquí como puedes ver. Tienes que conectar a televisión. En mi caso yo ya tengo conectado. Pero si queréis usar, bueno, vuestro altavoz para TV. Pues tenéis que conectarlo. Cuando habéis hecho eso, pulsamos aquí en siguiente. Y aquí, bueno. Por ejemplo, lo haré más tarde. Y pulsamos aquí entendido. Y aquí, después de eso. Tienes que también enchufar. Como parecido a estos auriculares. Te parece donde tienes que enchufar. Yo ya tengo enchufado. Pero, tenéis que enchufar. Y después de eso pulsamos entendido. Bueno. Vamos a aceptar. Y creo que es, está todo listo. Y aquí pulsamos comenzar a escuchar. Y ya está. Y ya puedes usar tu altavoz. Obviamente, si no quieres usar en tu TV. Pulsas aquí a fuente. Y aquí eliges el Bluetooth. Y simplemente conectas tu altavoz a Bluetooth. Y puedes escuchar de Bluetooth. Y es más sencillo. Y bueno. Si os gustó el video. Si esta información ha sido útil para ti. Deja un me gusta. Y no olvides. Suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.